Música Esa es mía y Toni ¿Vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonios insopresionados? Sí ¿Están decididos a amarse, respetarse, a continuar amándose, respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio cristiano durante toda la vida? Sí ¿Están ustedes felices por haber recibido el fruto de su amor, que son sus hijos, y quieren que ellos continúen bajo su protección, recibiendo el amor de Dios y el amor de sus padres? Sí Así pues, ya que desean contra el santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia Música Yesenia, recibe esta alianza, el señal de mi amor y fidelidad a ti en el nombre del Padre. Música 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 Gracias por ver el video. Ready for something, somewhere I've never been, sometimes I am fighting but I'm ready to learn for the power of love. Voy a reír, voy a reír, voy a bailar. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. La lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia. Voy a vivir el momento para entender el destino. Voy a escuchar el silencio para encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué si así es la vida hay que vivirla. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla. Y para qué llorar, pa' qué si así es la vida hay que vivirla. Y para qué llorar, pa' qué si así es la vida hay que vivirla. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Mi gente. Mi gente.